Una auditoría realizada por la Contraloría General en el primer semestre de 2018 reveló una situación preocupante y es que más de la mitad de las entidades analizadas tienen deficiencias en los procesos de control interno. Así lo dio a conocer el Contralor Carlos Felipe Córdoba durante el Congreso de Control Interno de la Policía Nacional. El 56% con resultados deficientes, hablamos de un 13% de ellas ineficientes y un 30% de ellas que fueron eficientes. Ese porcentaje es muy alto de deficiencias, por ello el gran reto será fortalecer estas oficinas de control interno en todo el país para que estas entidades realmente puedan fortalecer la vigilancia y control en la prevención en cada una de sus entidades públicas. Por eso nuestra propuesta luego es hacer un control preventivo, concomitante y posterior. Las auditorías revelaron que los controles implementados por las entidades no fueron suficientes para prevenir riesgos en el uso de los recursos públicos. Por tal motivo, el Contralor hizo un llamado a revisar el manejo que se está dando en esta área. Todo esfuerzo que se haga por fortalecer el control interno de una entidad es importantísimo. Recuerden que los controles internos de las entidades son pieza fundamental en la vigilancia y en control del recurso público de cada una de las entidades del país. Por eso son fundamentales hoy en todos y cada uno de esos procesos de verificación de cada uno de los recursos, de los desempeños y de esos planes operativos que hagan para un mejor resultado en cada una de esas entidades públicas. El Contralor reiteró que la tecnología seguirá siendo fundamental en la vigilancia de los recursos públicos. La tecnología de punta, la inteligencia artificial, el Big Data, todo un análisis claro y consistente hacia los recursos públicos. Podemos saber en el día a día en dónde está el recurso, hora a hora, minuto a minuto, si hay una desviación del recurso. Lo mismo con la contratación estatal. Podremos saber a quién se contrata, cómo, dónde, para qué y por qué. En el control fiscal de la Contraloría General serán claves las denuncias de la ciudadanía sobre irregularidades relacionadas con las finanzas públicas.